¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que estén súper, súper bien. Siempre me fijo que esté grabando porque ya me pasó muchas veces que luego no grabo, la verdad, y es horrible volver a repetir todo. Bueno, no sale igual, pero pues sale más o menos parecido. Espero que todos se encuentren súper genial. Voy a subir un poquito el volumen de Robile. A ver, ahí está. Vamos a bajar un poquito las gráficas. Igual nos ayuda para que vayan mucho más rápido, mucho... Bueno, más rápido, los FPS. Saludos a todos. Por ahí le debo una partida a Shanti, que es quien me ha estado ayudando muchísimo en Bluxborg. Y no he subido Bluxborg, pero bueno, ya me voy a poner al corriente. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a buscar trabajo. Espero que haya trabajo... A ver, ¿hay alguien? Hola, hola. ¿Algún taxi? Vamos a ver si hay algún taxi. A ver, igual y conectamos a alguien. Igual y conectamos a alguien, pero bueno. Hoy tenemos que... Voy a descansar un rato a la casa a recuperarme, pues estoy muy cansado. Todas las luces están prendidas siempre, creo. Pero bueno, no pasa nada. Igual aquí... A ver. No sé si descansar acá. Igual y me recupero un poquito, ¿no? A ver. Sí, sí, me recupero. O sea, sentado me recupero un poquito, no tanto, pero... Pero bueno, quiero ver cómo ahorrar este un poquito de... De luz, porque... Sí es una casa grande, es una casa bonita que me ha encantado. Pero sí siento que me va a consumir mucha... Mucha plata, ¿no? Mucho dinero, entonces, este... Mucho cash. Por lo consiguiente, pues creo que no descanso tan bien acá. Voy a ver si puedo apagar esas luces, a ver. A ver. Creo que no. No, no puedo apagar esas luces. A ver, vamos a... De comida estoy bien. Pero no tengo nada. A ver, un taco. Ah, no, sí tengo, sí tengo. Sí tengo, perfecto. Uh, esta casa lo tiene todo. Ahora vamos a... A cocinar, creo. Ahí está. Bueno, un rico taco. Y un café también, ¿eh? Me voy a preparar un café, pero ahorita... Vamos a comer esto de mientras para recuperarnos. Y un café... Ahorita son las 9 de la noche, entonces... No sé si va a haber algo de trabajo. Voy a tomarme un cafecillo. Igual me ayuda. Voy a lavarme las manos. Porque es importante estar siempre limpio. Ahora sí, el café. Era primero, este... La verdad que era primero... Era primero lavarse las manos. Luego preparar la comida. Pero bueno, me lo voy a tomar. Me lo voy a beber. Y a disfrutar un poquito por acá. Eso. Después de eso... Vamos a... Estaba contestando un pequeño mensaje. Vámonos a... Uy, me recuperé. Estoy bien. ¿Puedo...? ¿Qué es esto? Ah, esto es para alimento para mis... Ahí está. Para mis... Mi mascota, cuando yo la tenga. Ahora, ¿cómo apago esas luces? ¿Cómo apagar esas luces? No, 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 no sé. ¿Será por esto? Yo creo que será por la chimenea, pero no... Bueno, a ver. Ah, no, es acá. Bien. Voy arriba a descansar un poquito a mi cuarto. Espero acordarme cuál era mi cuarto. A ver. De un poquito de parkour. Creo que era... Este era mi cuarto. No, no. Este es el cuarto de visita, ¿no? Este es el cuarto de visita. Un cuarto de visita, creo. A ver, ¿dónde está mi cuarto? Ah, no. Este era mi cuarto. Creo que es este, chicos. Creo. No sé. A ver. Es que estoy ya hasta ciego. Que no puedo ver dónde está mi... Mi cuarto. A ver. No, pues... Creo que sí era de mío, ¿eh? Creo que... Ah, no, no. Que no tenía cuarto de visita, ¿no? No tenía cuarto de visita. Me había confundido. Voy a descansar un poquito, chicos. Son las once. Voy a salir a buscar trabajo a las once de la noche. Qué raro. ¿Quién loco va a buscar trabajo a esa hora? Pero bueno. Ya me recuperaré un poquito más. Vamos a ver qué en la ciudad. Es que el mapa está sumamente grande. O sea, prácticamente conozco muy poco del mapa de rob... Uf, miren. O sea, esto no sé ni qué es, ¿eh? Esto no sé ni qué es eso. Y acá hay algo. O sea, el mapa está sumamente grande. Pienso que probablemente lo harán más grande. Hay diferentes puntos que voy a probar. Hay un muelle. Ah, no. Aquí es en la montaña rusa, ¿no? Hay diferentes puntos muy bonitos que voy a... Pues probar, ¿no? Que voy a conocer. Quiero conocer. Yo creo que este mapa de Robile... Obviamente que sí va a estar muy, muy grande posteriormente. Vamos a levantarnos. Tengo todo apagado. No importa. La cosa es ahorrar también un poquito de luz. Porque si nos viene caro, ya nos... Uf, ya valimos. Ahora, para el garage... Creo que para el garage... Es por la parte de atrás. ¿Qué es esto? Ah, no, ese es nuestro timbre. Esas luces se las dejo prendidas. ¿Era por acá? No. A ver. Tan, 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 tan. Era de este lado, chicos. Pero para entrar al garage... Bueno, igual puedo entrar por acá. O sea, puedo abrir prácticamente de acá. Pero vamos a sacar la camioneta que la extrañaba demasiado. La ranch. Vamos a ver cómo va en... Oh, no puede ser. Se cerró esto. Ahí está. Ahora sí. Listo. Sacamos la ranger. La ranger. No sé por qué le digo la ranger, pero bueno. Ahora sí, cerramos. Listo. Pues bueno, vamos a... A buscar trabajo. A ver, ¿qué trabajo nos compensa? Igual déjenme ver. Vamos a ver. Vamos a probar. A ver. Ir a trabajar. Encontrar un trabajo. Vamos a ver qué trabajos hay. Este, este, ¿qué es? Puedo ser maestro, chicos. Puedo ser maestro. Puedo dar clases. Que esto lo hago en la vida real. Y dar clases lo hago en la vida real. Pero vamos a buscar qué nuevas novedades hay. Maestro. Cajero. Este lo conozco. Por si escuchan un sonido raro, es que estoy tomando un jugo de limón. Trabajador de oficina. Siento que como que no. Como que lo siento como que no va conmigo. Restaurante. Yo me acuerdo que empezamos la primera temporada en restaurante. Taxista. Este de taxista sí me mueve. Sí me late, la verdad. Conocer gente está chido. Y ahí vemos acá a alguien que está atorado. Ahora, banquero. Creo que no. Fresh chinkas. Bueno, este es de helado. Probablemente. Sí, este de policía me voy a animar después. Después, ser policía. Dinner whiter. Este es de un restaurante. Teacher. Yo creo que voy a trabajar de maestro. De maestro. Sí, chicos. Voy a trabajar de maestro. Ah, métele. Bueno, métele. Transporte, no importa. Ya estamos. Voy a ver cómo está por fuera. A ver. A ver, a ver. Aquí está. Vamos a ver por fuera. Para conocer un poquito, ¿no? Lo que es la escuela. Oh, miren. Eso no había visto. A ver. La escuela. Vamos a ver en qué punto está la escuela. Este es, ¿no? Me parece que aquí es donde estamos. Este es el punto de la escuela. Que está cerca del centro. O sea, está cerca. Qué bueno que no está lejos. Pues, chicos. Ya soy maestro. Soy maestro de, no sé. De karate o algo así. Vamos a ver qué. Principal. Oficina principal. Vamos a ver qué hay acá. Voy a cerrar la puerta. Creo que aquí tengo que platicar con la. Con la mera mera. Para que te dé informes y cosas de lo que voy a desarrollar, ¿no? Entonces. Pero bueno. Creo que voy a ser maestro de karate. Porque aparte. Tengo, este. Como que la finta, ¿no? Tengo, pues. Taca, taca, tan, can, tan, can, tan. Tengo ahí un especie de, ¿cómo se dice? De cinta en el. En la cabeza. Pero bueno. Matemáticas. A ver. Clase de matemáticas. No sé si voy a dar clase de matemáticas. Biología. A ver. Los lockers. A ver. De matemáticas. Nunca fui. O sea. Nunca fui tan bueno en clase de matemáticas. No. Sí me costaba. Ahora. Como maestro. Voy a sentarme. A ver. ¿Qué es? 3. 32. Más 13. 45. Sí. Perfecto. Este alumno pasó bien su materia. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si lo reprobamos o no lo reprobamos. Bueno. Creo, ¿no? A ver. 8, 9, 10. 11, 12. 12. 12. Perfecto. 32. Sí. Muy bien. Muy bien. Los chicos aprenden muy rápido. A ver este. 25 más 12 igual a 37. 5 más 2. 7. 2 más 1. 3. Sí. Muy bien. Vamos a ver. 38 más 24. 8, 9, 10, 11, 12. Ahora. 3 más 2. 3, 4, 5 y 1. 6. 62. Sí. Vaya. Esos chicos se ve que aprenden muy bien. Pero creo que no nos pagan tanto de maestro. Creo que la verdad es una paga muy mediocre. A ver. 11 más 35. Sí. 46. A ver. 19 más 26. 9, 10, 11, 12, 13. No. Este no. Este no. Este está mal. Eso. Este está mal. Reprobado, chavo. Ahora. 15 más 16. No. Oh. Subí. Promovido. Ya subí a nivel 2 aquí en Teacher. Muy bien. Pero bueno. Vamos a salir de clases. Chicos. Pueden salir. Yo creo que voy a. Se va a venir un buen rol. Demasiado rol. Lo cual está chido. Historia. Vamos a conocer un poquito. Del aula. Qué clase hay acá. Ah. Esos son los baños. Los sanitarios. Y acá. Creo que es el sanitario de chicas y chicos. Bueno. No sé. No dice ahí. Matemáticas. Biología. A ver. La escuela está bonita. Prácticamente está muy bonita. Vamos a bajar. Y dejé el carro en la casa. Rayos. Vamos a ponerle. Hi. Chica. Creo que es muy. Yo dando clases tan temprano. ¿Qué está haciendo esta chica? An student. A ver. No sé. Pero bueno. Creo que le pregunté si era estudiante. Y no sé si lo pregunté bien. Ya saben que está pésimo mi English. Ahora chicos. Clases. 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 ¿Cómo se dice? Clases madrugadoras conmigo. Lo cual está bien. A ver. Vamos a acabar ¿no? Eso. Ya acabamos nuestro salario de maestro. Creo que es un salario muy. Muy pobre chicos. Pagan muy poco de maestro. No sé. Ustedes que opinan. Obviamente que subiendo el nivel. Te van a subir un poquito más. Ya está amaneciendo. A esta hora. Sí es la hora de dar clases aquí. Pero pues bueno. No sé. Ustedes como lo ven. Prácticamente yo lo veo bien. Pero tal vez me vaya a conseguir uno mejor. Uno mejorcito. Pero bueno. Allá al lado está la playa. O sea. Los chicos salen de ahí. Y se van a la playa. Muy bien. Yo siento que va a estar muy bien ¿no? Irse a la playa. Posiblemente va a estar muy padre. Pero bueno. A ver. Es que siento que hay muchas cosas que hacer ahorita en Robile. Lo cual me hace muy genial. Pues bueno. Vamos a dejar hasta aquí. Este capítulo de Robile. Espero que les haya gustado. Pero me gustaría saber ustedes en los comentarios. Si les gustaría que los capítulos fuesen más largos todavía. Ahorita los estoy haciendo un poquito cortos. Porque pues también quiero probar qué tal. Y pues si a ustedes les gustaría que los hiciera más largos todavía. Pónganlo en los comentarios. Y estaría súper genial. Pero sin más que decir. Nos vemos en un próximo video de Robile. Denle un súper like. Y mi primer día de maestro. Creo que no estuvo tan mal. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.